la gente se cree no estoy vacilando yo estoy escuchando hace rato cosas aquí y viendo cosas de verdad yo me voy a calmar un poquito y no voy a decirle más nada pero si yo vuelvo a ver cosas así creo que no pase nada de verdad creo que esta mierda que yo hice no tenga nada que hacer